¡Suscríbete! 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 Que sean ellos los que sirven los disparos Bueno, aparentemente no hay nadie Vámonos todos para adelante Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú aquí Quédate en guardia Quédate en guardia ¡Reguárdate! Guardia Y ya creo que el resto Bueno, este zombie se me ha quedado un poco atrás Así que vamos a hacer que avance Yo en guardia Y acabamos el turno Vale, aquí aparentemente Sigue sin haber nadie Así que avanzamos un poquito más Lo haré con los zombies Avanza hasta aquí Creo que los enemigos van a salir En cuanto pase por esta zona Que normalmente los enemigos suelen salir Cuando llegas por aquí El primer avatar Por lo menos A ver Aquí no hay coberturas Pero en el mismo momento Mientras no saquemos a nadie No las necesitamos A ver Guardia Reguárdate Guardia 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 Bueno, a ver, ponte tú por aquí Vamos a ir dejando Vamos a ir dejando aquí huecos para que la gente pueda pasar Vale Tú aquí Tú aquí No sé si avanzar hasta aquí Ya aquí tengo ya mi duda Bueno, ponte aquí Guardia Reguárdate Guardia Se ha puesto ahí de pie, bueno, da igual La quería poner en este cuadradito, pero bueno Guardia Va a haber que avanzar más para sacarlos Creo que no van a venir Guardia Túcate aquí Guardia y pasamos turno Bueno, hay que avanzar más Pues que avance el primer zombie Ellos van a ser mis balizas de imitación Aquí Fíjense qué culo panaero me han puesto Qué culo panaero me han puesto Vuelve con nosotros ¿Por qué cuando eres tú el avatar no puedes customizarte? Aunque me resultan intrigantes las posibilidades propuestas por la criatura Creo que ya hemos pasado el punto del discurso racional No hemos venido aquí a hablar Sí, acaben con él Bueno Bueno Es admirable Pero ya cansa Es hora de aceptar el camino que se abre ante ti, comandante Vuelve con nosotros Otro hora Fuis en nuestro mayor activo contra este mundo Puedes volver a serlo de nuevo No habrá más demora Bueno, vale Estos creo que tienen que gastar el turno para llegar hasta donde estamos nosotros Así que Reguárdate Guardia Este no sé si cambiarlo O ponerlo por aquí O dejarlo donde está Bueno, voy a dejarlo donde está Guardia Sargin Mosenko que se ponga en esta cobertura Guardia Esta que se ponga también en cobertura Guardia 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 Y estos Bueno, estos no puedo hacer nada con ellos Guardia Vale Pues que vengan Hablando de venir Hablando de venir Esto se llama hablar y subir el pan Ejemplo práctico 3, 7, 1, 2, 2, 1, 5, 0 Serpiente La verdad La verdad es que las serpientes no me gustan mucho Porque Con nadie brincan un soldado Bien Buena, Sergi Dale que viene para acá Dale para vuestro padre Ahí estamos Trituración Con suerte nos lo cargamos en este turno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ole Este se muere aquí creo Ah Duke Nukem Ha fallado el tiro decisivo A ver A ver A ver A ver Aún se puede llevar uno más Homer Simpson Bueno Pues nada Creo que ya A ver Joder A falta de No se ha muerto Por nada Tío Por nada Lo bueno es que le queda un toque Eso es lo único bueno Pero joder Estaba muerto Aquí yo no he traído El escudo mental Quizá debería haber traído Algún soldado con uno Pero claro Ponérselo a uno Y que a ese no lo ataquen Y ataquen a otro Este va a hacer a las abrasadoras Me parece a mi Tu madre En bañador Otro viene para acá Bueno Lo bueno es que Este ya digo Con un disparito Nos lo cargamos A ver Que Sectoides Vale Los sectoides Son enemigos Que me hacen más risa Más que otra cosa Pero bueno En fin No hay que subestimarlos Vamos a ver Vamos a cargarnos ya A Esto le daría a Duke Nukem Creo que no No A ver Quizá podría usar ya El en serie Quizá podría utilizar El en serie Pero Bueno Vamos a ver Este Mira Se carga el avatar Dale Dale un toquecito Que se acueste Vale De puta madre Ahora Mmm Ah mira Ya sé lo que voy a hacer Aponte aquí En marcha Tomás amigas Y ahora podríamos utilizar El en serie Que es lo que voy a hacer Creo Vamos a ver En serie Aquí creo que no me da la explosión Así que Una por aquí Otra por aquí Vale Vale Y Yo creo que aquí no me da la explosión No Cae aquí O sea que voy a intentar Disparar a alguien más Y debilitarlo Fuego Bien Y crítico Que te cagas 14 Vale Este va a tener que recargar No le queda otra Recarga Darth Vader Podría matar A un arconte Aquí creo que ya no hay nadie ¿No? Así que vamos a darle Si yo sepa Ahí no hay ningún enemigo Bueno Está el otro arconte Pero bueno Joder Fallado Bueno Vamos a ver Venga Fuego Mal La próxima vez le doy Si A ver El avatar del comandante Que se menee Ya sé lo que voy a hacer Control mental En vez de dispararle Vamos a controlarlo Vamos a quitarnos A un enemigo Vale Y Estos se van a quitar De en medio Vamos a ponernos por aquí O si no Espérate Que 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 Un crítico De cuatro Guau Venga Atácale Y así de paso También los quito De la explosión Fallado Le falta solamente un toque Y lo Y lo curioso es que Sergi no ve a este ¿Cómo es que no lo ve? Si lo tiene justo enfrente No ve a este Una cosa rarísima Bueno Vamos a ver Dale aquí Por tu padre Dale Creo que aún me queda Otro zombie Por mover Bien Bien Ah bueno Y tengo aquí también Que quitar a esta chica De aquí Vamos a ponerla aquí A ver si vea alguien Y nos cargamos A un sectoide Bueno Pues en guardia Tú ponte por aquí Y Sergi Pues que busque cobertura O que se quede en guardia Si aquí no hay nadie Ahora mismo Por si acaso Asomar a un sectoide Aunque no creo que lo vea Pero bueno Por si asoma Guardia Y tú Pues te quedas aquí Ah Le ha dado a Killian Gana Bueno El blindaje La salvó Quiero decir La ha salvado De que le haga mucho daño Hostia Viene con Berserker Bueno Son enemigos Que tampoco Tampoco me preocupan demasiado También vienen con mutones Están haciendo ya Los sectoides Creo que están levantando Un enemigo muerto Como zombie Amigo Fuego Dale ahí Dale ahí Angigash Buena Estas francesas Que es mortal Es mortal Bueno Ahora vamos a mover A nuestro amigo El Arconte Él va a ser nuestra Valiza de imitación Creo que los vamos a esperar aquí Creo yo que sí A ver Tú ponte por aquí Este va a tener que recargar Y que se ponga por aquí Para verlos venir Para cuando vengan por aquí Hacerles placa 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 Vamos a ver Sergi Que busque una buena cobertura Aquí está con el culo al aire Guardia Este que venga para acá Y que se reguarde Esta ve a este Que es un zombie Sai Habría que ir pensando En cargárselo Y de hecho creo que es lo que voy a hacer Fuego Creo que es el avatar Hecho zombie Lo que me recuerda Que Homer Simpson Quizá podría levantarlo Bueno Esta que recargue Y que se quede en guardia Por si viene aquí otro sectoide Y esto Y estos Que se queden por aquí O lo hago retroceder un poco Guardia Esto lo movemos un poquito Para alejarlos En el fondo casi quiero que me Quiero guardarlos un poco Porque van a ser mis balizas de imitación Cuando se acumulen los enemigos Ay no lo ha visto Cabrón Bueno Eso como es cobertura Buena No me ha dado Fuego Dalastega Ñan Cultura del blindaje Falló Que alguien más le dé Ahí estamos Venga Venga Más disparitos Que te vas a llevar Por listo Ahí estamos Bueno Sergi Menos enna Nano no hace que no enero Pero ayuda al compañero Buenas Buenas guardia A ver para donde va Ay ay que vienen los berserkers La IA a veces es tan tonta Que se ha pillado el ácido Bueno no se si es que los berserkers Son criaturas irracionales Y por eso lo ha hecho Pero normalmente yo he visto la IA Meterse de lleno en el ácido Sea la criatura que sea Vamos a ver Este le podemos dar un toquecito a este Ahí estamos A ver si tengo suerte Y duke nuke Ve al A este Ahí está duke nuke Solamente ve al mutón Y no ve al berserker Bueno Fuego Ah Fallo Vamos a ver Recarga Este para hacer un tiro doble 88 yo creo que le da Fuego Muy buena Ahí estamos Sergi Musenko Que se acueste Bien A ver A ver A ver Venga fuego Dos Merde Y aquí no se si Utilizar esto Para el mutón O O que A ver Ponte aquí 50% A ver A ver A ver El arconte que avance un poco más Que va a ser Mi baliza de imitación O esto Un 75 a este O un 33 a este Bueno para que se quede en guardia Y este Un 50% Buf 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 Y este Que recargue Estoy casi por hacer a esta retroceder Y que venga para acá Para ayudar Bueno que avanzan ellos Y ya está Guardia Tú Reguárdate Y Buf También podría utilizar esto Pero para un solo enemigo Bueno sería para dos Pero no sé si me merece la pena 7-9 Y no Y creo que no morirían Ninguno de los dos De que se quede en guardia All right All right Fuego Buena Buena Bien Esta quien daría Vale Bueno pues Ahora si podría utilizar esto Pero Bueno creo que mejor que lo use Porque si no Este me va a tirar una granada Y me puede joder Me voy a tirar una granada Y joderme a varios Si las cosas se ponen chungas Tiro la baliza de imitación Y ya está Agotamos turno Más mutones Éramos foco Y parió la abuela Y este ya es el último avatar ¡Uf! Amigo Esta la guardaba para el berserker Pero bueno Que pesados que sois Estoide Sois más pesados que una vaca en brazos Va a hacer un control mental me parece No Un rollo psionico ¡Hijo puta! Bueno pues ya voy a tener que empezar a hacer curaciones Aquí lo que me jode es que Esto creo que si me quedo aquí me va a joder Y me va a hacer daño Con lo cual Vamos a ver Que puedo yo hacer Ponte aquí Me muevo a la posición Recarga A ver Maldición alucinógena Maldición alucinógena A ver si con suerte ataca al avatar No sé quién le ha dado Pero bueno Vete pa'cá Guardia Recarga Recarga A ver No, no me dio Si no me dio esto Estoy a salvo ¡Fuego! A ver Eso no me gusta Bueno, ahora que lo pienso Tendría que haber hecho una curación A ver Tú vente pa'cá Quédate en guardia El andromedón que ven aquí Que se quede en guardia Vamos a intentar ir a por el mutón ¡Fuego! ¡Fuego! Bien Bueno, y los zombies que salen de aquí Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Y está quien ve ¡Venga, dale! Y este que se quite de aquí Los zombies ya están casi muertos Porque con ese Con esa onda expansiva Siónica Me han dejado mis zombies Hechos polvo A ver si ahora con suerte Atacan a este Al arconte Que ya mismo nos abandona Y lo matan a él Y me lo quitan de en medio Porque ya mismo Ya mismo va a dejar de servirme Joder Andromedones Y un cerbero La cosa se me está complicando ¡Amigo! Ahí estamos Ahora hará un control mental ya ¿Qué cojones hace ya? Tengo que empezar a hacer curaciones Tengo que empezar a curar soldados O me los van a matar Y el otro avatar que faltaba Está agotado el turno moviéndose ¡Hala, más gente! Que éramos pocos Y parió la abuela Venid, venid más Venid Que somos pocos Sin cara Bueno, estos los prefiero Porque no pueden disparar Y hacen daño de 3-4 Cuando atacan Pueden hacer un crítico Pero hacen poquito daño normalmente Y no disparan Que es lo que me interesa Bueno, a ver El rayo quizá Podría utilizarlo para O esto Vale, esto los envenena Y les Les quema con ácido Así que joderos un ratito Vamos a ver Y ahora Esta quien ve Al avatar Me haría falta Primero triturarle el blindaje A ver, a ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, esta que asome Aquí Vamos a hacer un disparo doble ¿A cuál de los dos? A este que está más débil Es un 100% Porque le puse La mira telescópica superior Las balas trazadoras Aunque me penalizan Se joden ¡Fuego! Yo creo que este ya está muerto ¡Ay! Ya ha faltado 3 Me cago ¡Uf! Anda que donde se pone Madre mía Bueno, vamos a ver Tengo la baliza Imitación Lo que no sé es ¿Quién la tenía? Creo que era Duke Nukem Era él ¿La utilizo ya? ¿O no la utilizo? Buf, 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 buf Buf, buf, buf Y a este le daría a este Lo que pasa es que no Bueno, voy a hacer curaciones Voy a hacer primero ¡Ah! Que al estar desorientado No puedo curar Ni puedo ayudar tampoco ¡Hostia! ¡Uuuu! A ver el arconte Este lo que pasa es que ya mismo Va a dejar de servirnos Ya mismo se pasa al otro bando ¡Fuego! Venga, dale, dale ¡Dale! ¡Ahí estamos! Ya solo nos queda uno Solo nos queda un avatar Matándolo a él Da igual todos los enemigos Que haya por aquí Esta quizá lo que tenga que hacer Es que yo quería ayudar a esta Porque esta se ha quedado Con el avatar ¡Hombre! Están estos dos Los sin cara no me preocupan Pero Creo que simplemente La voy a dejar en guardia Me parece Y ya está Que venga el comandante Desde aquí no ve a nadie Bueno, quédate en guardia También que avance Darth Vader Bueno, no Mejor Darth Vader Que se quede por aquí Y Serdi También creo que lo voy a dejar en guardia Ah bueno, pero él sí puede ayudar Él sí puede mandar ayudas Con lo cual Os reanimo a Kilian Gana Creo que voy a darle un protocolo de combate A nuestra amiga y ya está Pero a ver Ah no, que no es esto Que es esto Vale, a ver si digo yo ¿Por qué me está haciendo que yo ayude a los sin cara? Un protocolito Y creo que ya está Bueno, este también que avance un poco En el siguiente turno utilizaremos esto Cate en guardia Y ya intenta darle O la resguardo Creo que la voy a resguardar Bueno, vosotros que vais a hacer mis balizas de imitación Venís para acá Ya si os matan me da igual Bueno, y tenemos a este Con toda esta munición No podemos todavía hacer el en serie Pero lo que sí puedo hacer quizá Es hacer esto Para que si se muevan ¡Pum! Aunque no sé si los matará Pero bueno Por lo menos los dejará Muy débiles Para luego utilizar el en serie Aunque claro También es verdad Que me puedo quedar sin munición Pero en fin Bueno Quemadura de ácido Ahora también creo que tenía veneno El arconte ya Se ha vuelto de los malos Lo bueno del veneno Es que si este dispara Hay bastante probabilidad De que falle el tiro Fíjense la tormenta de Eldrish Lo que putea Arde, envenena y quema con ácido Ya con un tirito más Que le demos a este coputa Lo hemos matado Es decir Con un turno más En el que podamos dispararle Todos Creo que muere Aunque también es verdad Que como se teletransporta Con cada tiro Puede que nos cueste matarlo Pero bueno Vamos a intentar Amigo ¿A dónde vas, hombre? ¡Fuego! Bueno, como lo ha dado Ahora creo que se teletransporta Y se aleja Si no se iba a hacer alguna cosa mala Se tiene que ir Tómalo que se ha ido muy lejos ¡Buf! Falló Bueno, ir a por mis balizas de imitación Por favor Bien, buen toquecito Ya en el siguiente turno Voy a utilizar la baliza de imitación Me la he guardado ahora No sé si he hecho bien Quizá debería haberla usado Vale Lo que tú digas, tío Pero creo que He hecho bien guardándomela Y así me den un respirico Para el siguiente turno ¡Buenadio! 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 ¡Cárgatelo! ¡Vamos a ver! ¡Ahí estamos! Pero no han muerto Está falta de uno A ver Eh, vale ¡Contén al zombie! Sí, que es un adversario peligroso ¡Conténlo, por favor! Bueno, alguna tenía que fallar No todas iban a ser aciertos ¿Qué hace también? ¿Otra contención? Ya está aquí el Cerbero Va por Sergi Musenko Falló Muy bien Sergi Muy bien Sergi Viene para acá otro Andrómedo Lo bueno es que estos gastan un turno En acercarse Pero en el siguiente Ya los tenemos ya encima Bien los sin cara Bueno, ha gastado el turno moviéndose Me parece Ah, no Va a atacar Va a atacar Va a atacar ¡Aaah! Falló No sé para dónde va Es que coño hace Sí, sí, ahora retrocede El caballo camina pa'lante El caballo camina pa' atrás El caballo camina pa'lante El caballo camina pa' atrás Eh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh, eh, oh Oh, eh, oh, eh, oh Chimpam Y tampoco sé lo que ha hecho el arconte No sé si es, no sé si es que tiene que ver Con la voluntad Que si al morir enemigos Les baja la voluntad y se quedan como sin saber Que hacer o bien es un bug del juego Puede ser o del propio juego o como le he metido Tantos mods que el juego esté ya Acá, acá y para allá y no sepa que hacer Bueno, vamos a ver, este tiene aquí Que quizá lo utiliza, a ver Lo daría creo a uno Solamente a uno, vaya mierda No llegaría a este Por poquito Con este que recargue Y voy a Bueno, no tendría que haber hecho eso quizá Bueno, a ver A ver si tú ves al Al avatar Debería haberlo hecho avanzar y tirar la baliza Porque ahora se ha quedado muy atrasado creo Para lanzar la baliza, a ver 55, 30, 55, 80 A ver Les doy a estos amigos Bueno, me interesaba Darla al cerbero A ver Necesito la baliza De imitaciones A ver Duke Bueno, realmente la baliza Bueno, si La puedo poner por aquí Lo que no quiero es que estos rayos la hieran Bueno, aquí la podemos poner El avatar que no sé dónde cojones está Acércate Vamos a drenar vida Y de paso te recuperas ¿A quién vas a herir? A ver ¿Y este cuánto? Son todos 75% Pues Creo que voy a ir a por un mutón ¡Fuego! Más vale que le des Buena Un mutón fuera Y recuperas vida A ver este ¿A quién da? Al Berserker Al Arconte Creo que le voy a dar a este ¿Por qué se va tan para arriba ahora esto? Ahí estamos Vale Vamos a empezar a hacer curaciones ¿A este no hace curaciones? Bueno, pues que cure aquí le han ganado Vamos a ver ¿A quién puede curar? A los zombies no A los hormedones tampoco A The King Que se ha quedado más acá Que vaya el pobre hombre Este podría hacer un control mental A ver ¿Y al Cerbero cuánto sería? ¿Son todos 100%? Venga, pues control al Cerbero Aunque Sí, me voy a quedar aquí Creo Sí Para que en el caso de que ataquen No, no lo voy a alejar Es que si lo alejo Puede que ya no vea a esta gente Vamos a controlar al Cerbero Que nos puede dar mucho por culo Así que en el fondo no hacía falta haberle tirado lo del ácido Bueno Y este Podríamos hacerlo avanzar un poco Es por si viera el avatar Pero claro Con toda esta gente aquí Bueno Hay que también recordar que estos Seguramente Ataquen al Cerbero Porque sea el que tienen más cerca Creo que me voy a cargar al Berserker Y me voy a quedar aquí Bueno, es un No hace falta el tiro En el fuego, rápido ¡Fuego! ¡Hala! Y que se acueste Blanco, estilo abatido Y este se va a resguardar Y esta No sé si hacer otra curación Al bueno de Duke O disparar Lo que pasa es que este tío No va a morir Bueno Estos se pueden Ataca Atacad mis balizas de imitación Buena Ahora sí puedo disparar a este ¡Fuego! ¡Hala! Otro que muerde el polvo Blanco, estilo abatido Vale Y este Bueno, este que nada más Que tiene un helito de vida A ver Le he dado que ataque Y no ataca Ahora Que fuera Antes le he dado al otro Da igual que mueras Quiero que le ataque Y si me lo quites de en medio Ahí Ya este muere con el ácido Pero bueno Yo quería quitarme al mutón Tócate por aquí Esta se va a poner ¡Buf! Madre mía Que coberturas Esta creo que se va a quedar Simplemente en guardia O puede que dispare Arconte Sin cara Ataca este Me parece a mí que la baliza Bueno Estos deberían de verla ¡Fuego! Hay que debilitarlo No se muere Pero hay que dejarlo de bien ¡Eso, eso! Tenéis un nuevo enemigo ¡Ira por él! Y este avatar Que lo malo es que está Tomar por culo Pero bueno Ahora creo que se acercará El veneno El ardiendo El ácido Le está jodiendo Muy bien Ahí ya no había nadie O sea que te has jodido Arconte Es que aquí Claro Lo he pensado después Y si lo llego a saber No le pongo el ácido Pero bueno Tampoco le hace demasiado daño Yo lo que me interesa Es tenerlo ahí De por medio Para distraerlo Van a por el pobre Andromedón Falló Y es que eres un paquete Eres un paquete Bien Acércate Que te podamos disparar Exacto Tu obligación es Disparar a la baliza Aunque la has dejado Tíritas en dico Pero bueno Eso ha evitado Que tú intentes algo En contra nuestra Que no jodas Pobre zombie Angélico mío Ataca a tu amigo El Cerbero Atácale Oh oh Este se aleja del Cerbero No 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 El Cerbero es tu enemigo El Cerbero es tu enemigo Déjanos en paz Déjanos en paz Ese creo que ha ido Por la baliza Me parece Me parece que se ha ido Por la baliza Y este igual Ha agotado todo el turno Moviéndose Bien, bien, bien La baliza Ahí quemate con el ácido Perfecto La baliza ha cumplido su misión Puff Y ahora intentar darle Al puñetero avatar Lo que pasa es que Cuando le disparemos Puede que se vuelva a alejar Lo más grande Eh, y este no ha ido Por la baliza Tu madre en bañador Asesinos Ahora más gente Venid todos pa'ca Venid todos pa' la fiesta de Blas En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas cosas de más Recarga No puedo disparar el rayo A ver Si pudiéramos darle al avatar Buf, 38 Eso creo que es por la cobertura Este Lo malo es que creo que no ve al avatar Creo que no lo ve Lo que si puedo intentar Es asomarme por A ver Asomarme por aquí Uy, pero vaya coberturas Asomarme por aquí A ver si con suerte lo viera Y dispararle con la pistola Y hacerle ruptura Lo voy a intentar A ver si Ojalá que lo veas Duke Lo malo es que tiene un 53% Sería bueno quitarle antes la cobertura Ah, mira Y Sergi Lo que pasa es que Sergi estaría muy O no O no estaría lejos de él Lo podría dar también Pero me obligaría a ponerme por aquí Buf, 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 buf Bueno, este Vale Lo voy a atacar con este Creo yo Hazle musha pupa Comandante Nueve Ahora claro Ya se me ha cambiado Ya el Duke Nukem Ya aquí no me hace nada A ver A quien puede ver este Se lo podría cargar de un tajo A ver el bono de Sergi Que avance Bueno Sergi Creo que tú Bueno, esto no sé si lo mata del todo Hay que tener en cuenta Que también tiene este blindaje Me gustaría que él fuera el que hiciera El último golpe Pero me parece que No va a poder ser A ver este Que se abra Consumir Dale aquí Falló Bueno 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 que Esto es un fuego rápido 7-9 Ahora vamos a lanzarle esto De paso le doy a todos estos Bueno bueno Fue conmigo Por el Por el Por el Cerbero Venga dale ahí Blanco fijado Dale ahí Sergi Musenko Ya la batalla está a falta de un toquecito Anda donde se ha puesto el gañan Bueno Bueno ¿Quién le va a dar el último toque? Ya sé que es nuestro Pues Duke Nukem creo yo Debe de verlo 89% ¡Fuego! Defender of humanity Ideate to chapter Ala Que se acueste Te veo en el infierno Sin ancianos que estabilicen la red siónica Todo está descontrolado Ese portal no aguantará mucho más Ya lo han oído Puebanse A ver Shen Dígame que tiene un plan B Bien hecho Yo no he hecho nada Esto ni siquiera debería ser posible A no ser que Comandante No sé que está haciendo Pero funciona Asegúrese de conservar energía Para el viaje de vuelta Está bien Acabamos de perder ¿Qué demonios está pasando doctor? Son los ancianos Invaden nuestro enlace Y envuelven la conciencia del comandante Entonces corte la colección Si lo hacemos Podríamos sufrir una sobrecarga completa Y recuperaremos lo que se dio Estaremos completos de nuevo ¡No! Cinco contra uno Mierda para cada uno No estáis preparados No tenemos fracasado Con constantes vitales estables Actividad sináptica En niveles aceptables Y ya hay una red sionica transdimensional Misión cumplida Comandante Mamá déjame dormir cinco minutos más Ah no ¿Qué coño? Aquí la emisora de liberación Transmitiendo en todas las frecuencias Adven se bate en retirada En todas las tonas Prosiguen los combates En los centros urbanos Mientras Adven intenta reagruparse A duras penas Atendemos la oleada de refugiados Mientras la gente Abandona los centros urbanos Controlados por Adven El toque de queda Se mantendrá Mientras la administración Se ocupa De esta crisis Eh madre loba Ojalá que utilizaran a esta persona También como un personaje jugable Y con su pack de voz Hola Ay si el pueblo se uniera Contra el opresor Si el pueblo se uniera Si se uniera la humanidad En una sola raza Y nos dejáramos de racismo De género Y nos fijáramos que somos seres humanos Simplemente Pero la humanidad por ahora Es muy atrasada Somos unos paletos Todavía Bueno y aquí se ve esta imagen Que es un Digamos un puente Al siguiente juego Que será XCOM 3 Que seguramente Por lo que me vuelo Va a estar basado En una especie de remake De terror From the deep De XCOM Me imagino que será Bajo el agua Me imagino Bueno en fin Esto es mucho por suponer Pero yo creo que es bastante obvio Y ahí parece que hay Ithirius Bueno y estas son las estadísticas Las estadísticas mundiales Que no están mal Hay algunas que están en blanco No se por qué Y luego los suministros 8.856 Bueno Pues ya está Y este es el final de XCOM 2 Segunda temporada Bueno Yo creo que haré una tercera temporada Aunque la haré con el juego De Long War O la expansión Long War Para XCOM 2 Aunque Me echa bastante para atrás Porque aunque la he trasteado un poquito Hay muchas cosas nuevas Y ni siquiera tiene El Long War Para XCOM 2 Un puñetero tutorial Que no se por qué No tiene un tutorial Porque por ejemplo No te explica Que hacen las misiones de infiltración O si sube ese porcentaje No te explica Para que sirve Que suba el porcentaje En las misiones de infiltración He visto que Por ejemplo Tiene misiones Con mucha gente En vez de Ser 6 soldados Empieza creo que manejando 8 o por ahí Y también los enemigos Son un montón Digamos que Las luchas son muy épicas Porque hay muchos enemigos También tú manejas A muchos soldados También tiene bastantes añadidos Bastantes mejoras Tiene más misiones También Pero repito Es un Es una Le da más complejidad al juego Y no le han puesto Un tutorial Para la gente Que quiera empezar A aprender a jugar Al Long War Para X con 2 Pero bueno Para X con Exactamente Para X con 2 En fin Ya vosotros Ah mira Y el director creativo Es Sid Meier Que curioso Para este juego también ¿Cuánto de Sid Meier Puede haber en este juego? Me ha gustado mucho El X con 2 En el sentido De que por ejemplo Tiene cosas como La ocultación También Las habilidades De los soldados También están muy chulas Es desde luego Una mejora Respecto al X con 1 Porque el X con 1 Aunque Lo bueno que tiene Es como ya dije Creo que en otra ocasión Tiene mucha ambientación De terror Le falta digamos Un toque más estratégico Que le da más El X con 2 Eso sí La IA sigue siendo Bastante mala En tanto en cuanto Yo a veces he podido ver Como Tienen a un soldado Que está herido Y el resto De soldados En vez de ir a por el herido Siguen disparando A otros soldados Y a veces Teniendo a un soldado En la cara Un soldado enemigo O sea para los aliens Tus soldados Son sus enemigos Teniéndolo al lado Y teniéndolo incluso A falta de un toque En vez de rematarlo No lo rematan Van a por otro Por ejemplo Y puede ser que incluso Tengan a un soldado tuyo Sin coberturas Y incluso A falta de un tiro O bueno a lo mejor Con la salud llena Pero sin coberturas Y van a por otro Los ataques que hacen Son aleatorios Y no debería ser así Creo que también hay un mod Que sirve para Hacer que la IA Sea más inteligente No lo he probado Pero me imagino Que es muy probable Que eso Arregle este tipo de cosas Que estoy comentando Bueno No sé si a este vídeo Le voy a añadir Unos créditos O grabarlo aparte No sé si se habrán dado cuenta Que en el XCOM 2 La primera temporada Fue un vídeo El último vídeo Ya el final Fue un vídeo Que tenía muy poca calidad De imagen Y fue porque Le añadí Unos créditos Con calidad de imagen Peor Se lo uní A un archivo De mucha calidad Y eso parece Que le bajó la calidad A todo el vídeo Es un vídeo Que aunque se ve Se ve con bastante Poca calidad Y no sé si ponerle aquí Los créditos A este vídeo Directamente Aunque le baje algo La calidad O ponérselos aparte Que yo creo que Se los voy a poner aparte Y hay que ver Estos créditos Que son más largos Que un día sin pan Madre mía Pero bueno Espero que esta Segunda temporada Os haya gustado Salían nuevos enemigos Salían nuevas armas Salían nuevos personajes También han vuelto Personajes de la primera temporada En la temporada 3 Si la hago Creo que va a volver La concha de la lora Que es un personaje mítico Un personaje argentino Al que le tengo mucho cariño Porque cada vez que mataba a alguien Tenía que pegar yo ese grito ahí De concha de la lora Porque concha No es O sea Aunque es argentina Yo lo hice como un juego de palabras Porque concha En español Puede ser el nombre de conchita Concepción Lo que pasa es que Para los argentinos Concha significa Coño Significa conejo Bullurel Y de ahí lo de concha De la lora De la lora sería un apellido Aunque yo me imagino Que como apellido Como tal argentino No existe Pero bueno Me pareció que con lo de concha Como era ya un juego de palabras Con el nombre Que para España No significa coño Pero para los argentinos Si Pues lo llamé así Concha de la lora Y será un personaje Que como digo Seguramente recuperaré Para la tercera temporada De X con 2 Si hago tercera temporada Que me la estoy pensando Bien podría jugar A una dificultad Mayor Que ya me falta por jugar La dificultad Imposible O bien jugando Una tercera temporada Con el long war Con el mod De long war Para que con 2 Pero No sé No sé Yo estoy pensando En sí En hacerlo Estoy pensando En hacer Ese Esa segunda temporada Con el long war Pero Buf Buf Yo que sé Tío Yo que sé Porque es que Primero creo que tendría Que jugarlo bastante Para aprender A como se juega O que alguien me dijera a mi Como jugar a ese mod Porque digo Tiene muchas cosas nuevas Y no tiene siquiera Oyéndolo Oyéndolo Y reoyéndolo Me ha parecido Un doblaje Bastante bueno En general Sigo pensando Que la voz de Taigan Es bastante Bastante monótona Aunque hay veces Que le da alguna Que otra Inflexión en la voz Pero sigue siendo Un personaje Que no me convence El personaje de Central Le han puesto Una voz Para mi gusto Muy cascada Aunque bueno Quizá también Le pegue al personaje En tanto en cuanto Es un personaje Que desde El X con 1 Se ha visto Muy curtido En las luchas Tiene incluso Una cicatriz En la cara Es un guerrillero Fuerte Es un guerrillero Fuerte Duro Y quizá por eso Tenga ya así La voz como más Castigada He visto que El que hace de Central Por ejemplo Le mete mucha emoción Al asunto Dentro de que La voz también Tiende a veces A ser un poco Más plana Por el tipo De voz que es No porque el tío Le pegue inflexiones En la voz Pero si he visto Que luego le mete Le mete a veces Mucho sentimiento Cuando habla Luego tenemos También Al personaje De Shen A la hija Que la hija También me gusta Como doblaje Luego también Le hemos visto Que ha vuelto La voz de Shen El padre de Lily De Lily Shen Y tiene su voz Y también ahí Muy bien Es un personaje Que en X con 1 Me encantó Como voz Y luego también Tenemos La voz del concejal La voz del tío Que está en el consejo El negro calvo El señor de los huevos A planchetados Que yo creo Que está emparentado Con los borbones Porque no hace nada Es un tío Que no trabaja Bueno aquí voy a parar De hablar Vaya que Ahora como me hará Una transición Al menú A lo mejor Me corta la voz Vamos a esperar A que esto termine Me imagino Que me tirará Al menú principal Y ahí seguiremos hablando Vamos que nos vamos Y mira que yo tengo Un ordenador modernillo Y potente Pero a veces Se tira aquí Para cargar La barba que tengo Vamos Se me está poniendo Más larga Me llega Me llega Me llega Me llega Al ombligo Ahora mismo Me estoy pareciendo Al Bruida Panoramics Aquí tenemos A la buena De Anquilian Gana Decir por último Que quizá Una de las voces Que menos me gusta De este doblaje Es la voz Del concejal Porque es que Se nota mucho Que es Shen Del X con 1 Se nota demasiado Que es Shen Y se nota Y de hecho Aquí también se oye La voz de Shen En un vídeo pregrabado Para Lily Shen Con lo cual Yo siempre digo Esto para cuando A lo mejor Yo aquí he visto Que han intentado Recuperar algunas voces Del juego anterior O sea que eso Les honra A los que han hecho Este doblaje Pero he visto Que para otros Quizá no lo han podido Lograr Como para conseguir La voz del concejal Que me encantó En el X con 1 Que es una voz Así muy Illuminati De estaremos Observando Comandante Pero yo digo Siempre digo Cuando tú quieres Recuperar a alguien Para una segunda entrega De algo De una persona Que ha participado En un doblaje En la primera entrega Y no puedes conseguirlo Que cojones te cuesta Digo yo En ponerle a una persona Que tenga una voz Que se le parezca No será igual Pero por lo menos Que se le parezca Yo por ejemplo En un canal Que se llama H Que es un tío Que está muy aficionado Al doblaje Hay una tía Que la oye Si es muy parecida A Nuria Mediavilla Que para mi gusto Es una tía Que le da A los personajes femeninos Muchas fuerzas Yo cuando oigo Esa voz Pienso que es una mujer Fuerte Independiente Guerrillera Incluso Que no es pasiva Que es activa Que lucha Que no se deja rescatar Por un hombre O por una mujer O por lo que sea Que no Que no estáis esperando Que la rescaten Que ella se rescata A sí misma Es algo que me dice Esa voz Pues Esa tía La tía Que hacen esos vídeos Que están en el canal de H Se le parece mucho Pues coño Pues buscan el elenco De gente que tengas En el doblaje Que es muy extenso El grupo de actores De doblaje Españoles Pues busca a alguien Que se le parezca Al concejal de XCOM Del 1 Que seguro que habrá alguien Que tenga un tiembre 2 Que a lo mejor no es igual Pero que sea parecido Pero si pones a un tío Que habla así Con una voz fuerte Potente Más bien grave Y ahora pone la voz Roca Que se han fumado Cuatro cartones De Malboro Comandante Pues tío Pues me echa mucho para atrás Y más cuando además Se nota descaradamente Que es la voz De Shen De XCOM 1 Que se nota Que aunque el tío Intenta ahí Poner la voz un poquillo más grave Para que no se le note Se le nota Y vamos Y desde lejos Por dios Y en fin Estas son mis reflexiones Del XCOM 2 Así a bote pronto Esto es una cosa Que estoy haciendo aquí Sin meditar demasiado No lo tenía planeado Pero bueno Ya lo he soltado todo No sé si haré otro vídeo En el que haga Digamos un análisis Más somero Más profundo del juego Y ya está Aquí vamos a dejar el episodio Ya saben que si con este vídeo Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Le pueden dar al vídeo Me gusta También Si quieren que quieren apoyar este canal Para que se sigan haciendo vídeos De esta calaña Pues se pueden suscribir Que es gratis Así de paso Me ha ido un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego ¡Luca! ¡Pecador! 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 ¡Pecador!